Gracias. Mire, nosotros hemos votado a favor para intentar, como nos corresponde a la labor de impulso parlamentario, encauzar la labor del nuevo Gobierno regional, por una parte metiéndole prisas –porque el problema del paro no espera becas de estudio para ver qué se hace, sino que hay medidas–, para que se apliquen las decisiones que toma este Parlamento, para que los orientadores vean despejado su futuro y el SEP su propia estructura, para que esta región dignamente defienda los fondos que necesita para poder aplicar las políticas de activo que la región necesita y, también, por sensibilidad con aquellas familias que peor lo están pasando y que no pueden esperar de la clase política simplemente una espiral que, dentro de no se sabe cuántos años, les facilita una esperanza que hace ya mucho tiempo que tienen perdida, y que creemos que este Parlamento les podía dar. Esas son las razones por las que hemos votado a favor y porque no nos conformamos que el paro juvenil tenga unos buenos datos posiblemente solo por empleos precarios o por jóvenes que se salen, se van a la inmigración u otros que renuncian a estar en la pelea por el desempleo simplemente porque ya han perdido la esperanza. Ese era el objetivo por lo que hemos votado a favor, por darles una esperanza de que aquí, también en la región, puedan tener su oportunidad laboral.